¿Qué es Nayarit? El partido ganó, ningún partido perdió, el que ganó fue Nayarit, porque nosotros como Nayaritas queremos lo mejor para Nayarit y seguro que así mi pasión, mi confianza, mi fe, mi vida y todo lo que pueda ayudar por Nayarit así lo voy a entregar, así que gracias a todos los Nayaritas e invito a los otros partidos a unirse, ahora sí, por el Nayarit que tanto queremos. Agradecerle a mi equipo, a todos aquellos que tocaron la puerta, a todos aquellos que llevan a Roberto en su boca y su confianza, a toda la gente que estuvo cuidando las casillas, a toda la gente que estuvo tocando puertas, a toda la gente que estuvo en esta campaña de la esperanza, en esta campaña de la emoción, en esta campaña del trabajo, en la calidad de vida. A toda esa gente, gracias de corazón, aparte de mi familia y de Roberto Sandoval, mi cariño, mi aprecio, mi respaldo a todos los Nayaritas. La grandeza de Nayarit salió con la victoria este 3 de julio. Gracias.